¿Qué es lo que viene? Pues mira, hay muchas canciones por salir, vienen por ahí unas canciones que le acabo de dar a mi amigo Alejandro Fernández, que sabemos que ahorita con lo que pasó de su papá, pues se detuvo un poquito todo el proceso de grabación, de entrar al estudio de grabación y todo eso, está pasando ahorita su duelo y todo, y aparte pues los días vacacionales. Entonces ahorita yo creo que todos estamos en un momento precisamente de eso, de recargar pilas, de estar de vacaciones, de hacer todo eso para ya retomar el año que viene y sí vienen muchos proyectos, de hecho en enero, precisamente enero, febrero voy a hacer un plan, una gira de medios para presentar mi nueva canción, que es una canción que nunca había grabado con Mariachi y esta vez vamos a sacarla con Mariachi, la canción se llama Por Ejemplo, es una canción inédita muy muy padre y vamos a empezar el año haciendo promoción con todo eso y obviamente pues otras canciones que ahorita estoy por producirle a Belinda, estoy por producirle a, a este, pues a Ninel Conde también, ay, es Ninel, Ninel, es a Ninel, que siempre en polémica y todo, ¿no? ¿Vas a escribir algo que hable de su vida, que hable de este proceso? Eh, no, no necesariamente, o sea, yo soy más, más comercial de, o sea, comercial en el sentido de cosas que, que nos pueden, este, quedar a todos. Cosas de la vida cotidiana. Cosas de la vida cotidiana que, donde, donde cualquier pareja se pueda sentir identificada con las canciones que escribo, ¿no? Oye, Horacio, ¿cuál es el reto que se viene para ustedes como cantautores cuando cada vez los grandes intérpretes, pues están yendo? Un Armando Manzanero, un Vicente Fernández, un Juan Gabriel. Pues mira, ellos nos dejan un legado y me dejan a mí un ejemplo de, de su, de todo, de todo lo que, lo que dejaron en vida, ¿no? Toda su música, todos, todos los conciertos que ellos hicieron, tanta gente que fue a disfrutar de, de todos esos eventos, en donde ellos se mantuvieron vigentes a través de los años y es un ejemplo para mí. O sea, yo voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo música, es lo que me hace feliz y, este, y, y, pues, honrar su memoria, ¿no? Al, 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 al darle seguimiento a, a eso, ¿no? De, en vida, hacer leyendas, porque, pues, al final el tiempo no se detiene, ¿no? Y ahorita estamos, mañana quién sabe, pero, pero sí, mientras estemos aquí hay que disfrutar, hay que hacer buena música y hay que, yo ya no pienso en hacer canciones, sino ya pienso en dejar un legado, un legado ya a la música mexicana que trascienda y que, y que suene por todo el mundo, ¿no? Oye, ¿cuándo tienes fecha para reunirte con Alejandro? Todavía no, pero yo creo que a principios de enero. Todo porque estás viviendo una etapa, yo creo que muy bonita, de la que muchos hombres, cuando reciben la primera noticia, pues, se deben de ser muy orgullosos. Quisiera que me contaras un poquito. No, si te refieres al embarazo de mi esposa, pues, sí, estoy muy feliz, la verdad, muy contento de, de, de que esta, ahora sí que esta bendición, ¿no? Que, que, que ya casi, porque ya va, ya va bien avanzado, este, el embarazo, me pone muy feliz y, aparte, pues, más animoso a seguir trabajando, ¿no? Porque ahora sí hay que comprar leche, pañales y todo eso, que ya tenía rato que no compraba nada de eso, pero, pero muy motivado, muy feliz, muy contento. Este, con tantas bendiciones y más con estas. Ya, ya, yo creo que a finales de, de, de enero, primero Dios, yo creo que ya, sí, ya vamos avanzados, sí, 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 sí. Y es, el sexo ya lo tienen, eh, pues, ya lo tienen, eh, ya lo saben que, que va a ser. Sí, ya, ya se va, se, se va a llamar Hiromi, es una niña hermosa. Y, este, para los que no saben, pues, es con H también, Hiromi, como, como su papá Horacio. Y, este, y, pues, nada, muy feliz y muy contento, la verdad, muy emocionado. Que, de hecho, esa parte, yo casi, yo creo que es el primer medio al que hablo, este, de, de, de esa parte, que son cosas muy personales, que, como ustedes han de saber, casi, casi no, no, no las hablo. Pero, este, pero sí hice una publicación en una de mis redes sociales, que es, que es Facebook, que la verdad que, que fue todo, todo un impacto, porque mucha gente ni siquiera sabía, ni siquiera que estaba casado. Entonces, pues, es, es, es algo muy bonito que quise compartírselo con ustedes, que es algo que me llena de felicidad. Y, pues, y, pues, nada, contento, porque, pues, ya falta poco, ¿no? ¿En eso ya se te había olvidado cómo cambiar pañales y vas a retomar de nuevo o qué? Ya se me había olvidado, pero vamos a retomarlo otra vez, a ir a la farmacia, a comprar pañales, leche y cambiar y todo. Oye, ¿y los antojos? Yo creo que los disimulaste muy bien, porque, pues, no se te vieron cuando te veíamos. Pues, mira, yo soy bien antojado, ¿eh? Yo, en general, arremango de todo, me gusta mucho comer rico, como todos, yo creo, ¿no? Pero, este, pero también me gusta hacer ejercicio, ¿no? Tú me conoces, a veces, de repente nos escribimos y te digo, aquí ando haciendo ejercicio o algo, porque sí me gusta por salud y por cuidarme y todo, ¿no? ¿Qué se te antojaba? Pues, depende el hambre. Yo soy bien, bien antojoso, me gusta mucho. Cuando estabas embarazado, ¿qué se te antojaba más? Me gusta mucho el dulce, me gusta, no soy mucho a decir antojos, porque nunca me los quedo. Siempre, si se me antoja algo, me gusta mucho el pan dulce, me gusta mucho el chocolate. Me gusta mucho, este, no sé, los taquitos de carne asada, el sushi. Lengu y largos, nice.